mundial de el riñón. Ahora vamos ya con la información y le quiero comentar que oficiales de aduana y protección fronteriza realizaron la tercera incautación más grande en la historia de Arizona en la Garita Mariposa, donde fueron decomisados hace unas horas 5 mil 624 kilos de marihuana, el valor de unos 6 millones 200 mil dólares aproximadamente. La droga estaba escondida entre componentes mecánicos que transportaba un camión, el conductor silvestre Tomás Gámez Mendoza, de 39 años, residente de Nogales, Sonora. Un perro policía alertó a los agentes que descubrieron 534 paquetes de marihuana dentro de la caja de cartón, de las cajas de cartón. El peso total de este enervante es de 5 mil 624 kilos, uno de los más grandes en la historia de Arizona en cuestión de decomisos. Le quiero comentar que el pasado martes se habían incautado otra carga de marihuana con un valor de un millón 200 mil dólares aproximadamente y en el transcurso de esta semana se han acumulado cerca de 7 mil kilos de marihuana decomisadas en las garitas de Nogales. El decomiso más grande de la historia en Arizona se registró en noviembre del 2013 cuando los agentes aduanales encontraron 9 mil 242 kilos de marihuana y el otro caso que ocupa un segundo lugar sucedió en enero pasado cuando se decomisaron 6 mil 400 kilos en la misma garita mariposas. Este es el tercer decomiso que es considerado el más importante de pues mayor trascendencia en el estado de Arizona.